El tiro libre, Otálvaro se va abriendo por el lado derecho, retrocede para marcar Gamarra allí, le pega Julián, Julián y el centro, arriba Peñerano, golpe de cabeza, solo Camacho, tira! Y se comió el gol Camacho, ganó Peñerano y bajó esa pelota, Camacho! Llega Rodrigo Bogarín, presionó y recuperó, toca Cabral, Cabral para Gamarra, Gamarra se fue de Otálvaro, bien Peñerano, Peñerano tocando para Ortigosa, de vuelta para Otálvaro, buena pelota para Brian, Cierra Camacho, va Brian, Cierra Camacho, va Brian, no se animó a pegarle de derecha, definió de zurda, manoteó Aguilar, córner! Marca Bartomeu, Julián y el centro, Camacho no pudo, rechaza Urán, va Farid, marca Bugarín, el rebote le queda Peñerano, le pegó Peñerano, mira y deja ir el balón, el arquero, pero se decidió en alguien de Guarnilla, es córner, es córner! La zona de Julián Benítez Y después lo otro que es de apreciación, que interfiere o no interfiere, la visual de Barreto, pelota arriba, salta Alfredo Aguilar y se queda con el esférico La intención de Morel no es la de interferir, porque está saliendo pasivamente La cruz hace un lujo, y en vez de sacar la pelota desde el fondo, regala un lateral, Olimpia permanece en ataque, balón para Julián, Julián metió en el centro, va Alessi, Brian Cabeciú! ¡Oh! ¡Qué clara situación de gol para Olimpia! El cabezazo de Brian Monteneiro salió abierto Cabral salió disparado Retrocede Rodrigo Burgos, va a jugar por Diego Barreto Tiene Rodrigo Burgos Juega sobre la posición de César Benítez Aquí Rodrigo Burgos, Burgos que se queda a jugar como saguero central Ortigosa armando para Tito Torres Ova Tito Torres, sigue Tito Torres, entregando para Farid Díaz Ova Farid, mete el centro a Camacho El golpe de cabeza sale alto Llegó Olimpia sobre el costado de izquierdo, se viene el cambio ahora Tran cabecea hacia atrás, Rodrigo Burgos va a buscar Gamarra Rechaza con golpe de cabeza Benítez Bogarín para Memo Beltrán Pon el físico y recupera Iván Tito Torres Torres que juega por bajo para Camacho Acelera Camacho, va de Cabral Se mete Camacho, marca Bartomeu En el área Brian Montenegro Ova Camacho, rebota en Cabral Le queda Otálvaro, sigue la carga El peligro, enganchó Otálvaro, le pegó Manotazo de Aguilar Corner, corner para Olimpia Buscó el arco Pitoni en Guaraní, la pelota para Cabral ¿Quién se va a ir? ¿Me dijiste Freddy? Beto De la Cruz, va a retirar Otálvaro Juega para Tito Torres Arranca Olimpia, Camacho espera Se ofrece Sánchez Sigue Torres Acompaña a Brian La pelota jugada para Richard Sánchez Por el lado derecho Va la finta, busca el fondo Está muy marcado por Bartomeu La pelota retrasada para Rodrigo Burgos Rodrigo Burgos lo ve por izquierda Farid Díaz Ataca Olimpia Farid prepara la zurda Mete el centro, arriba Golpe de cabeza Está Que cerca pasó Brian Ganó estupendamente en el juego aéreo Se salvó Y juega sobre la posición de Urán Que no llega Saque lateral entonces Para Olimpia que está herido Guaraní está ganando el partido Tercero Olimpia con 10 Fue expulsado Peñerano La pelota entregada sobre la posición de Benítez Iba Benítez Sigue Benítez Benítez tocando para Iván Tito Torres Va Brian Montenegro Tito tiene que retroceder La pelota para Farid Díaz Díaz que retrasa El balón para Mauro Sánchez Vasca Sánchez Muy golpeado Olimpia Pelota entregada para Sánchez Richard Sánchez Tito Torres Richard Sánchez La presión de Pitoni Va Sánchez Ataca Olimpia Sánchez Retrasando para Tito Torres Que extiende para Farid Aquí Farid Díaz Mira el área Espera Brian Va al centro Va Rodrigo Brian cabecío Y Aguilar Aguilar la sacó Parecía gol de Brian Montenegro Doble